Bueno, una herramienta que me gusta mucho de GIMM, de Photoshop, es clonar, ¿vale? Lo que pasa es que en GIMM hay un pequeño problema porque cuando yo creo una capa así copiando, no me ocupa todo, entonces no puedo clonar aquí. Lo primero que tengo que hacer es darle con el botón derecho a la capa, decirle capa a tamaño de imagen. Eso lo que hace es redimensionar la capa para que tenga eso, el tamaño de la imagen. Entonces ahora sí puedo clonar. Ok, pulso la herramienta clonar, pulso control y hago clic aquí en el centro de la pelota. Y ahora me voy aquí, pulso, después de soltar control y el arrastro. Y me clona la pelota y lo queda de red, así que tengo que tener cuidado por si no se me va. Vamos, como el fondo es más o menos igual, puedo clonar aquí la pelotilla. Lo mismo con la otra, voy a hacerlo con la otra capa, botón derecho, capa a tamaño de imagen, pulso control aquí, pimba. Y clono, fijaos como sale aquí. La parte izquierda sale de donde estoy copiando y la parte derecha donde estoy clonando. ¿Vale? Ahora, otra cosilla ahí, poquito a poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!